Teniendo en cuenta las cifras de COVID-19 que se presentaron durante el mes de abril en Granma, elevando los picos a más de 100 casos en dos ocasiones, el Consejo de Defensa Provincial reforzó en el territorio una serie de medidas que permitieron bajar la incidencia. Fundamentalmente, las pesquisas, el control sanitario y el incremento de camas para pacientes confirmados o sospechosos. Se reforzó el control de todas las medidas epidemiológicas. La pesquisa no solo en la comunidad, la pesquisa activa en todos los centros laborales. Se reforzaron todas las medidas de contención en los puntos de frontera de la provincia, lo cual contribuyó a que, bueno, en estos últimos 15 días la provincia ha venido experimentando una disminución del número de casos. Estamos oscilando aproximadamente entre 35 y 45 casos. La disminución de casos no solo baja las curvas en la provincia, sino que ha dado la posibilidad de profundizar las investigaciones epidemiológicas, buscando el mayor número de contactos para cortar la cadena de transmisión. Cierto es que vamos descendiendo en la incidencia, pero ahora se llama a la mayor vigilancia. Confiarnos es muy peligroso, porque el peligro está, el riesgo está. Mientras tengamos un caso que tengamos en la comunidad, es un caso que transmite. Es decir, que no podemos para nada confiarnos o pensar que el problema está resuelto. Es por eso que en Bayamo, municipio que sigue siendo epicentro de la pandemia en Granma, se refuerzan las cuarentenas modificadas con cierre de todas las comunidades donde aparezca al menos un caso positivo. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.